Buenos días, me encanta saludarle a todos los televidentes. Comenzamos hablando de la sección de cultura y entretenimiento de la actriz paisa María Fernanda Yepes. Ella después de protagonizar telenovelas y series en Estados Unidos, México y Colombia, ahora vive en una finca a las afueras de Medellín y prepara nuevos personajes y proyectos espirituales de conciencia ambiental. Desde los 14 años, la antioqueña María Fernanda Yepes comenzó en el modelaje. Hizo campañas publicitarias y comerciales, se volvió una top model, pero ya tenía otros planes de vida. Yo terminé siendo modelo, nunca quise, contrató pronóstico, no soy alta, entonces yo nunca pude hacer pasarela. Estudió psicología, fotografía, periodismo y luego teatro en Barcelona, participó en un reality en Colombia y comenzaron a llegar propuestas actorales en pura sangre y en los tacones de Eva. Un desastre, yo me les montaba en la letra, les tapaba la luz. Su éxito internacional llegó con el personaje de La Diable, en Sin Senos No Hay Paraíso, autógrafos, sesiones fotográficas y récord en audiencia. Bueno, hicimos gira por Estados Unidos, Carmen Villalobos y yo, eso éramos, parecíamos rockstar. Ha participado en 16 telenovelas, pero aún la recuerdan por Rosario Tijeras, con este personaje ganó la mejor actriz protagónica en los premios India Catalina en 2011. Yo crecí con ese personaje, de hecho, en Medellín es un mito urbano, no hay personas buenas ni malas, no hay circunstancias. Protagonizó la serie La Teniente en México y vivió en el país azteca nueve años. Yo hice mexicana, o sea, en mi vida entera había estudiado acento. Volvió a su tierra, fue presentadora de un reality y actuó en telenovelas latinoamericanas. Luego interpretó a Anel Noreña en la serie José José, el príncipe de la canción. Me tocó empezar a investigarla. Además, nunca la pude conocer en persona, porque ella siempre estuvo muy peleada con él. Otro reto actoral llegó a su vida en la serie religiosa María Magdalena. En esta producción de época fue la protagonista. Quiero que seas María Magdalena. O sea, es como el único proyecto que a mí me escogieron a dedo. Entonces yo digo, yo creo que ella me escogió. La actriz se dio un año sabático y regresó para su serie más reciente, Oscuro Deseo. A mí me apasiona lo que yo hago, a mí me encanta crear personajes. Ahora vive en una finca a las afueras de Medellín. Le gustaría actuar en Teleantioquia. Prepara un proyecto de bienestar espiritual y de conciencia ambiental. Y más de 500 personas hicieron parte del rodaje de la serie Arenas, que se estrenó anoche en Teleantioquia y está buenísima. Se emite cada ocho días a las ocho. Aquí les mostramos los mejores momentos de detrás de cámaras de esta producción rodada en cinco municipios de Antioquia. Arenas, la serie del escultor antioqueño Rodrigo Arenas Betancur, se rodó en calidad de cine en cinco municipios de Antioquia. Las jornadas de grabación comenzaban con la caracterización y el vestuario de los personajes. Viajando por todas esas montañas, grabando en Medellín, en ocasiones difíciles también, nos tocó un invierno. Unos actores maravillosos. Fue un reto para todo, para toda la producción, porque grabamos en plena pandemia, las madrugadas, con este frío en Fredonia. 500 personas, entre actores, extras, productores, libretistas y técnicos, hicieron parte del equipo de producción de OBD, en un proyecto realizado en tres meses. Con cámaras de cine y efectos especiales, se recrearon un cementerio y diversos escenarios, desde 1926 hasta 1995. La casa de Arenas de Igualitica, el mismo ranchito que está, lo pusimos exactamente como estaba a comienzos de siglo. Momentos divertidos en el rodaje. El pequeño actor Jesús Gutiérrez, Arenas niño, cumplió el sueño de tener como el maestro Rodrigo Arenas su propio caballo. Mi papá consiguió ese caballo con la plata que me gané. Y yo le puse redicho. Alberto Cardeño, Mauricio Figueroa, Margarita Reyes, Katy Rangel, Hernán Méndez y Mario Ruiz, hacen parte del elenco de la serie Arenas, que vemos cada domingo a las 8 de la noche por Teleantioquia. Y me despido contándoles que ya nació Río, el hijo de J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer. La modelo dio a luz en Nueva York, donde la pareja está desde enero pasado. Esta es toda la información de cultura y entretenimiento. Sigue usted, Paula, con más información. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.